Hola, hola amigos y amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles. En este 12 de abril del 2024, vaya tunda que le dio el diputado Gerardo Fernández Noroña a la psicofanta de Xochitl Galvez. Hoy acompañó a la doctora Claudia Shimon en un evento allá en Ensenada, Baja California, y por supuesto no dejaron pasar el tremendo oso, pues la realidad de la candidata de derecha, mencionando que los adultos mayores, si no tienen un patrimonio, si no han hecho una casa a los 60 años, son muy güeyes. La participación del diputado Noroña es contundente, justamente tocando los temas del Instituto Nacional Electoral, esta discusión maratónica de más de nueve horas, en donde el PRIAN quedó en ridículo. También se vino atrás el tema de echar abajo las conferencias matutinas, y esto fue lo que dijo el diputado allá en Baja California. Escuchemos. Muy buenas tardes ya, no, si tardes, ya no sé ni la hora que es. Muy buenas tardes compañeras, compañeros, es para mí motivo de honra, de orgullo, estar acompañando a la próxima Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Decían, bueno, y con mis compañeros, Julieta, Armando, candidatos, senadores, nuestros compañeros candidatos a ser diputados federales, decían los del Frente Guango de Derecha, que Claudia no quería debatir. Yo les dije, va a ser pinole a la candidata del Frente Guango de Derecha del PRIAN, y el pasado domingo se vio la estatura, el conocimiento, la honestidad, el compromiso, el amor al pueblo de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Y ayer, ayer, la próxima Presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Presidente! 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 Déjenme, les comento dos cosas muy puntuales. Ayer en la sesión del INE, el Frente Guango de Derecha, quería que el INE le hiciera la campaña de que gane quien gane los programas sociales, se quedan, mienten. No va a ganar la derecha, pero si ganara, quitaría los programas sociales, porque son racistas, clasistas. Ayer discutíamos el tema, y acto seguido, la candidata del Frente Guango de Derecha, a ver, alcen la mano los mayores de 60 años, las personas mayores de 60 años, ayer dijo la candidata del Frente Guango de Derecha, que si no teníamos patrimonio, éramos muy güeyes. Pues no, es un pueblo trabajador, honrado, comprometido, consecuente, que no hace negocios al cobijo del poder, pero con la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, se va a hacer un programa de vivienda para que el pueblo tenga acceso a un techo sin robar a nadie, como la candidata del Frente Guango de Derecha. Y segundo, segundo, ayer en el INE querían prohibir las mañaneras, querían amordazar al compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador. Y ahí, es un honor luchar con Obrador. Luchar con Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y termino, le acusan de dictador, lo acusan de barbaridad y media, y lo único que tiene, que es mucho, es su palabra, su compromiso y su corazón, y le tienen pavor. Ya van a estar dando guerra, porque hoy le preguntaron al compañero presidente que si era cierto que había un distanciamiento, un enojo con la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo, yo la quiero mucho, mucho, mucho. Y entonces van a decir que se está metiendo, pero como una declaración de amor político y de reconocimiento, una gran compañera va a ser una intromisión. Ni modo que diga que quiere a la candidata del Frente Guango de Derecha, a esa no la quiere nadie. En fin, Baja California, todas las alcaldías, todas las diputaciones federales, todas las diputaciones locales, las senadurías, aquí vamos por tres senadurías, tenemos que arrasar a la derecha y mandarlas al basurero de la historia. Larga vida al pueblo de Ensenada, larga vida al pueblo de Baja California, que se libró de los paniaguados, larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, y al compañero presidente López Obrador, y larga vida al insurrecto y rebelde pueblo de México. Un abrazo, compañeras y compañeros. Fuerte el aplauso para nuestro compañero y amigo, Gerardo Fernández Noroña. Por su parte, también la doctora Claudia Sheinbaum habló de propuestas, por supuesto, el Proyecto de Nación tuvo el día de hoy también un comunicado, e incluso una junta con empresarios, mencionando los puntos específicos en el segundo piso de la 4T, dónde se debe invertir, y también criticó a la señora del bloque de derecha, con este comentario, que no puede ocultar la desesperación y la verdadera doctrina del bloque opositor, la hipocresía, intentó arreglar, pero ya sabemos que no están ahí por el bien del pueblo. Los derechangos buscan simplemente mentirle a la gente, y la doctora Sheinbaum, con propuestas y con el tema de vivienda, dejó las cosas en claro. Y es un momento, señoras y señores, de que prestemos atención al mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. A ver si le hacen más fuerte aquí. Muchas gracias a todos, a todas. Me da mucho gusto estar en Ensenada, por varias razones. La primera es porque, pues aquí crecieron mis sobrinos, aquí vive mi hermano, mi cuñada, así que llevo en el corazón Ensenada. Y la segunda es porque, bueno, son tres. La primera es esa. La segunda es que Ensenada es una de las ciudades que más científicos y científicas tiene por habitante. Porque aquí no solo está el CISESE, sino muchas instituciones de investigación. Y como saben, pues mucho tiempo de mi vida me dediqué a la ciencia, así que saludo a las colegas y colegas que están por aquí. Y la tercera es porque Baja California es un grandioso estado. Cada ciudad, cada pueblo, cada lugar, no solo muestra el crecimiento económico que se está viviendo en estos momentos, sino muestra la solidaridad y el crisol que representa nuestro país. La enorme diversidad. Porque aquí en Tijuana viven personas que vienen de Chiapas, de Oaxaca, mucha migración desde hace muchos años. Así que Baja California es como una representación de todo nuestro país. Así que muchas gracias por este recibimiento. Y alguien hace un rato me dio una gran idea. Porque yo voy pasando por estos pasillos y me dicen una selfie, una foto, una foto, una foto. Y yo quiero tomarme hoy una foto con todos ustedes, un video de selfie. Ahí les va. Muchas gracias, con todo amor, con todo cariño. Bueno, este 2 de junio, este 2 de junio vamos a tomar una decisión histórica. Es una decisión que tiene que ver con la historia de México. Lo que vamos a decidir es si continuamos por el camino de la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador o regresamos a la corrupción, a los privilegios, al pasado. ¿Qué dicen, Senada? ¿Transformación o corrupción? Transformación o corrupción? Transformación. Ese grito de transformación es el que he escuchado a lo largo y ancho de toda nuestra patria. En todos lados hay alegría, hay ilusión y hay esperanza porque continúe la transformación. Y hoy vengo en Senada a comprometerme con todas y con todos ustedes a decirles que vamos a continuar por el camino de la cuarta transformación. Que no va a haber regreso al pasado, que no va a regresar la corrupción. Que vamos a avanzar por este camino que decidió el pueblo de México en 2018. Estamos viviendo un momento histórico. Los ojos del mundo están en México porque aquí hay una experiencia exitosa. Aquí se ha demostrado que cuando la economía se impulsa desde abajo, cuando se apoya al que menos tiene, entonces la economía florece, un país florece. Eso es lo que se ha demostrado con la cuarta transformación. Y les decía que vengo a comprometerme a que vamos a seguir gobernando porque de que vamos a llegar, vamos a llegar al gobierno de la República. ¡Presidimiento! 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 Me vengo a comprometer a que vamos a continuar con los principios de eso que llamamos el humanismo mexicano, que engloba nuestro pensamiento. Yo resumo muy brevemente en tres principios a los que gobernamos con el humanismo mexicano. El primero que ustedes conocen, por el bien de todos, primero los pobres. a eso le llamamos prosperidad compartida. Lo que quiere decir es que un país no puede progresar si hay millones y millones que se quedan en la pobreza. Lo que quiere decir es que una familia no es pobre porque no trabaje, como piensan algunos. Lo que quiere decir es que es un sistema que sumió a México en una condición que generó grandes desigualdades y enorme pobreza. Lo que quiere decir es que el gobierno, que el Estado, debe generar bienestar, debe dar todas las condiciones para construir los derechos del pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres, quiere decir que somos humanistas, que tenemos corazón, que nosotros no dejamos a nadie atrás y quiere decir que nosotros construimos igualdad, prosperidad y construimos un país en donde nadie se quede atrás. Eso quiere decir por el bien de todos, primero los pobres, ha mostrado resultados, que somos humanistas y por eso voy a seguir gobernando el país, con ese principio. El segundo, el segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué quiere decir eso? Porque ese es un principio que viene desde Benito Juárez, desde el juarismo. Quiere decir que los gobernantes, las gobernantes, debemos vivir en la justa medianía. ¿O a poco ustedes quieren que regrese el avión presidencial? ¿O el Estado Mayor Presidencial? ¿O las pensiones expresidentes? ¿O regresar a vivir a los pinos como algunos añoran? No. El gobierno debe vivir en la justa medianía. Nosotros no somos de esos gobernantes que traen guaruras, camionetotas, que se sirven de los recursos del pueblo. No. Los impuestos son del pueblo y hay que regresarlos al pueblo de México. De eso se trata el gobierno de la transformación. ¡Es un honor! 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 Y el tercer principio. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ese es un principio para todos los que somos de la Cuarta Transformación. Candidatos a presidentes municipales, a diputados, a senadores, a gobernadores, a presidenta. Nosotros llegamos al poder no para enriquecernos, no para servir a un grupo como sirvieron durante 36 años o hacerle caso solo a un grupo. Nosotros llegamos para servir al pueblo de México. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios del humanismo mexicano con los que vamos a gobernar. ¿Qué vamos a hacer además? A consolidar la transformación. ¿Qué quiere decir consolidar? Pues quiere decir que vamos a mantener, a defender los programas sociales que algunos ya son derechos y otros los vamos a convertir en derechos. La pensión universal adulto mayor. Ustedes le creen al PRIAN cuando dice que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. ¿Por qué votaron en contra? si siempre estuvieron de acuerdo ¿por qué nunca los propusieron? ¿O por qué votaron en contra? Aquí están diputados nuestros, aquí está Julieta de Testigo, que los del PAN votaron en contra de la pensión universal a los adultos mayores. Ah, pero ahora sí dicen que están de acuerdo, porque si dijeran lo que piensan, pues entonces menos gente votaría por ellos. Lo que pasa es que ellos les gusta la hipocresía, les gusta la mentira porque es parte de su vida. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales somos nosotros, los de la cuarta transformación, porque lo hacemos por convicción, por corazón. Por ahí hay un expresidente que dijo que quienes recibían programas sociales eran flojos, no sé si lo tienen por ahí. Que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar cabrones como dice Xochitl. Fíjense nada más lo que le dice a los adultos mayores que son flojos, que no han trabajado. ¿Qué les decimos nosotros? Que los adultos mayores son héroes de la patria porque han sacado adelante a sus familias, a sus pueblos, a sus estados y a la nación completa. Por eso, por convicción, lo menos que podemos darles es la pensión universal. Y les garantizamos que cada año vamos a aumentar la pensión por arriba de la inflación, para que nunca caiga. vamos a mantener el apoyo a los jóvenes de preparatoria, el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo a todos los programas jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, apoyo al campo, todo lo que ha hecho el presidente se va a mantener y lo vamos a llevar a la constitución. pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer más con la transformación. Yo les propongo, lo voy a poner a su consideración, yo les propongo dos programas sociales. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Y aquí veo la cara de algunos hombres que dicen ¿y por qué nosotros no? Pues les voy a decir y no me van a dejar mentir. A ver, no debería ser así, pero ¿quién cuida principalmente de los hijos y las hijas? quien pase lo que pase trabaja para que la casa esté bien, esté limpia. Quien pase lo que pase haya recursos, no haya recursos, garantiza que haya comida en la mesa. ¿Quién cuida hasta los maridos? Bueno, ya llegamos a los 60 años, ya los hijos están grandes, y ahora cuidamos a los... ¿quién reconoce ese trabajo? ¿A poco no debería estar en los libros de historia? Las mujeres mexicanas han sostenido a las familias mexicanas por años y años y años y años. Así debería estar en los libros de historia. Pues como va a llegar una mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. ¿Quién está de acuerdo en que demos el apoyo de 6064 para las mujeres? A ver, levanten la mano. Aprobado. segundo programa social que les propongo. Lo hice en la Ciudad de México. Es un programa que apoya a los niños y a las niñas que van a la escuela pública. Cuando llegué al gobierno de la ciudad se apoyaba por calificación a los niños y a las niñas. Y cuando hicimos una investigación vimos que los niños y las niñas que no desayunaban pues a lo mejor no tenían nueve de promedio pero hacían un esfuerzo. No se puede medir igual a quien llegaba desayunado, quien no llegaba desayunado, quien tenía problemas en la casa. Entonces decidí apoyar a todos. Tienen una beca pequeña pero es una beca mensual que apoya para útiles uniformes escolares. Pues yo les propongo que todos los niños y niñas que van a la escuela pública de ensenada, de preescolar, primaria y secundaria tengan esa misma beca. Que todos los de Baja California y que todos los del país. ¿Cómo ven? ¿Por qué escuela pública? Pues porque la escuela pública es para quien decide llevar a sus hijos de escuela pública. Está bien que haya escuela particular pero quien lleva a sus hijos de escuela particular pues tiene dinero para hacerlo. Además nosotros queremos que la escuela pública ya lo es y saludo a todo el Magisterio Nacional a todos los maestros y maestras pero queremos que la educación pública siempre sea la mejor de todas las educaciones. ¿Quién está de acuerdo en apoyar a todos los niños y niñas de preescolar primaria y secundaria con una beca? A ver por allá atrás ¿no están de acuerdo o sí? Aprobado. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a seguir apoyando la educación pública. Vamos a garantizar que el salario de los maestros y maestras su mínimo sea equivalente al salario medio del IMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social que este año es de alrededor de 16 mil pesos y así mientras vaya aumentando va aumentando el salario de los maestros y maestras. ¿Les parece bien? También garantizar que las pensiones de los maestros de las maestras de los trabajadores del Estado que las pensiones de los trabajadores del IMSS que van a ser menores todavía si nos quedamos como ahora por la reforma que hizo Cedillo y Calderón en alguna época nuestra propuesta es echar para atrás esa reforma y que se recuperen las pensiones de los trabajadores del Estado y de los trabajadores afiliados al Seguro Social. ¿Qué les parece bien? Levanten la mano quien esté de acuerdo. Aprobado. Aquí somos democráticos. ¿Qué más les propongo? Fíjense aquí Baja California es de los estados que más educación pública tiene. Pero de todas maneras también vamos a apoyar a la pesca por supuesto no solamente conservar bien pesca sino que vamos a apoyar con financiamiento y otras acciones a los pescadores y pescadoras. Igual al campo por aquí había gente de San Quintín vamos a dar mayor apoyo al campo no sólo a la pesca sino al campo. Bueno les decía vamos a apoyar también a la educación media superior. Siempre he pensado que debe haber el mismo número de preparatorias como secundarias públicas hay porque sale un adolescente de la secundaria y a veces no encuentra lugar en la preparatoria pública. Es cierto pasa aquí en Ensenada o no en Baja California. Bueno ustedes están cerca de Estados Unidos no porque sea el modelo a seguir pero allá se va la preparatoria que quede más cerca de la casa. hay suficientes preparatorias para todos aquellos que dicen que no que hay que hacer exámenes y todas esas cosas. No hay que hacer el mismo número de preparatorias como secundarias hay. E igual hay que hacer más universidades públicas en el país ahí en la ciudad hice dos universidades el presidente ha hecho la universidad las universidades del bienestar pero también en la ciudad yo hice la universidad Rosario Castellanos y la universidad de la salud. Esas universidades hoy atienden a 50 mil jóvenes vamos a hacer más universidades en todo el país más universidades públicas y vamos a garantizar que las universidades públicas que los institutos de educación pública sean gratuitos porque eso está en el tercero constitucional porque esta idea sí ya las escuché compañeros ya las escuché porque esta idea de que hay que pagar por la educación para que se valore es errónea si uno paga entonces se vuelve mercancía y si uno paga se vuelve un privilegio entonces tenemos que hacer las universidades públicas gratuitas ¿quién está de acuerdo con eso? Aprobado estamos trabajando en el tema de las sumas con el sindicato igual con el USICAM y todo esto que han dicho los profesores estamos trabajando justo en este tema bueno ¿qué más necesitamos? fortalecer el sistema de salud público ya inició el presidente con el IMSS bienestar y vamos a avanzar vamos a fortalecer el Issste el IMSS y el nuevo sistema que se llama IMSS bienestar que aquí en Baja California la gobernadora ya firmó con el presidente de la república y ¿qué es el IMSS bienestar? es un sistema que atiende a todos los que no tienen seguridad social con ello vamos a hacer más clínicas más hospitales más centros de salud y dos acciones adicionales vamos a hacer laboratorios de exámenes clínicos públicos gratuitos para que cuando se llegue al centro de salud nos pidan un examen de laboratorio se tenga esa posibilidad y vamos a acompañar el programa de distribución de medicamentos gratuitos con un programa de farmacias para el bienestar para que la medicina no solamente se entregue en el centro de salud en el hospital que a veces tarda tiempo en dar una cita sino que también se puedan entregar en las farmacias del bienestar ¿les parece bien? ¿quién está de acuerdo? aprobado ¿qué otro programa vamos a hacer? vivienda vamos a hacer un millón de viviendas en el próximo sexenio para ello tenemos que modificar la ley y la constitución para que el Infonavit pueda construir de manera diferente y se pueda apoyar y un programa de regularización de predios también muy importante aquí en Ensenada en Tijuana donde se sufre mucho por ello también en San Quintín ¿qué más vamos a hacer? vamos a seguir aumentando el salario mínimo ya vamos con el agua y con el cuidado de los parques ya vamos para allá va a quedar en la constitución que el aumento al salario mínimo siempre esté por encima de la inflación que nunca más haya estos salarios de hambre que se produjeron durante el neoliberalismo ¿les parece bien? de acuerdo ¿qué más vamos a desarrollar? vamos la pavimentación vamos a apoyar a Baja California en varios temas vamos a apoyar aquí a Marina del Pilar a nuestra gobernadora en varios temas el primero en agua potable para Baja California bajo diferentes esquemas de ordenamiento del agua para el uso agrícola de reciclamiento de agua también para sustituir agua de uso agrícola potable por agua tratada también con nuevas plantas de potabilización y otros esquemas cuidando el medio ambiente como la desalinización vamos a apoyar para que haya agua potable en Ensenada en Tijuana y en todos los lugares donde es necesario para eso vamos a necesitar el apoyo de los científicos de Ensenada para que nos ayuden a resolver los problemas de abastecimiento de agua potable en Baja California segundo el problema de los espacios públicos aprovecho porque me lo dijeron aquí el desarrollo no tiene que ir en contra del medio ambiente esa es nuestra convicción el desarrollo tiene que ser con dos apellidos desarrollo con bienestar y desarrollo sustentable con cuidado del medio ambiente porque y vamos a ayudar aquí ya hablé con Armando para que esta manera de quitar parques públicos para desarrollo inmobiliario no sea el ejemplo del desarrollo eso no debe ser así por eso vamos a seguir apoyando aquí a quienes pelean por sus espacios públicos y además además con seguridad cuando fui jefa de gobierno en la ciudad de México me decían no como eres mujer no vas a poder con la inseguridad cuando llegué a la ciudad en diciembre del 2018 estábamos en el peor momento de inseguridad en la ciudad pues les voy a decir algo las mujeres claro que podemos bajé la inseguridad cuando salí en 50% los homicidios y en más de 60% los delitos de alto impacto ¿qué es lo que se necesita? seguir atendiendo las causas apoyando a los jóvenes con educación con cultura con deporte ahí en la ciudad hice un programa previo a jóvenes construyendo el futuro que se llamó jóvenes unen al barrio en donde sacamos 11 mil jóvenes de la delincuencia con apoyo para brindar una forma distinta de vida y al mismo tiempo cero impunidad porque ese es nuestro proyecto también el del presidente si ustedes se fijan él cada 15 días en su informe de seguridad habla de atención a las causas pero también de cero impunidad y eso tiene que ver sí con la policía sí con la guardia nacional pero también con las fiscalías y también con el poder judicial porque la detención de un delincuente de una banda delincuencial no sólo es tarea de la guardia nacional también es tarea de las fiscalías ellos son los que hacen las carpetas de investigación y quién da una orden de aprehensión si se hace una carpeta de investigación un juez un juez es el que dicta una orden de aprehensión y a veces los jueces son los que dan los amparos a los delincuentes por eso la construcción de la seguridad y la paz tiene que ver con la justicia la justicia en mayúsculas la justicia social la justicia para las mujeres la justicia ambiental y también un verdadero sistema de justicia en nuestro país y por eso hablamos de la reforma al poder judicial porque no puede ser que los jueces den amparos a los delincuentes o que la suprema corte de justicia algunos ministros protejan a delincuentes sea de cuello blanco o delincuentes que hayan hecho algún delito por eso es la coordinación y que todos trabajemos para cambiar ese sistema de justicia yo por eso les pregunto que es mejor que a los ministros de la suprema corte los elija la cámara de senadores o el pueblo de México a ver levántele mano quien crea que debe ser el pueblo de México e imagínense lo más increíble de todo es que por esa propuesta dicen que somos autoritarios a ver cómo si lo que estamos proponiendo es más democracia la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo y eso lo dijo Abraham Lincoln eso es lo que es la cuarta transformación lo que está haciendo un gobierno para el pueblo y por el pueblo y que le sirva al pueblo y por eso el poder judicial para poderlo sanear también tiene que avanzar en la democracia y por eso proponer que los ministros sean electos por el pueblo es lo más democrático que podamos promover igual en el caso del instituto nacional electoral que es mejor que los consejeros electorales los elija la Cámara de Diputados o el pueblo de México a ver levante la mano el pueblo esa es nuestra propuesta de qué se trata la cuarta transformación se trata de bienestar para el pueblo de México se trata de soberanía se trata de justicia de democracia y de libertades por eso cuando decimos que es mejor la cuarta transformación o volver al pasado el pueblo de México dice que viva la cuarta transformación de la vida pública de México y cierro con esto después de 200 años de la república porque se cumplen 200 años este año de que Guadalupe Victoria el primer presidente llegó al gobierno después de 200 años por primera vez va a llegar una mujer a la presidencia de la república es mujer y es transformación y es un símbolo es un símbolo es un símbolo de que las mujeres podemos ser lo que queramos ser que quedó atrás el calladita te ves más bonita eso ya no quedó atrás el México del machismo y decía que vengo a comprometerme en Senada a decirles que llevamos en el corazón en la mente y en la historia los principios de nuestro movimiento nosotros no mentimos nos robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Baja California ni al pueblo de México que viva en Senada que viva Baja California que viva la Cuarta Transformación que viva el presidente López Obrador que viva México que viva México que viva México así con todo el cariño le decimos es un honor es un honor es un honor yo soy Filippo Beltrán con este programa informativo si te gusta la información suscríbete activa la campanita y también te invitamos a nuestras redes sociales porque un México informado siempre es un México mejor que tengas excelente fin de semana nos ayudas mucho con tu like y con tu suscripción y también agradecemos como siempre tus comentarios en la parte de abajo nos vemos a la próxima que estés muy bien hasta pronto ¡Suscríbete al canal!